En Eclesiastes capítulo 9 hay una historia bíblica muy interesante de una pequeña ciudad que es asediada por un rey, en esa pequeña ciudad vivían pocos hombres y este rey puso asedio alrededor de ella con grandes baluartes. Sin embargo en medio de esa ciudad habitaba un hombre pobre pero tremendamente sabio y dice la escritura que este hombre sabio logró librar a la ciudad del asedio al cual le puso este rey y nadie se acordaba de este hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y sus palabras sean desechadas. En esta posición de la palabra claramente vemos que nadie presta atención a las palabras de un hombre pobre, aunque este sea sabio. De ahí que queda al descubierto una de las prácticas más usuales que utiliza Satanás y que es mantener en pobreza a las personas para que precisamente ellas no sean escuchadas. De esta manera es que él ha pretendido siempre poner bajo pobreza a los cristianos porque él sabe que al pobre nadie le escucha sus palabras. Cualquier organización o institución o familia requiere recursos financieros para que actúe como armas de ataque o de defensa según sea el caso. Por ello es que en tiempos de la primera iglesia los cristianos vendían sus propiedades y llevaban su dinero a la iglesia porque habían comprendido este principio claramente y sabían que de esa manera estaban contribuyendo a fortalecer la visión que ellos tenían. Mientras más siembres tus recursos en la iglesia donde Dios te ha plantado, más sólida será la iglesia a la que tú asistes. De igual manera, mientras más dinero inviertas en tu familia, con toda seguridad tu familia estará más sólida. Que Dios Todopoderoso bendiga tu vida, que Él bendiga tus negocios, que Él te colme de su gracia y de su amor. Si Él lo permite, será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!